jajajajajaja bien por fin un video de bloopers saben cuando grabo videos que tienen guion o algo así o algo escrito que leer porque tal cual no es un guion siempre salen estas cositas y pues hoy por Primera vez sale un video de bloopers De este video tan grande que de verdad Es el segundo mejor video que he hecho El primero pues ya saben que es el especial De los 600 suscriptores Pero bueno, no lo largo más, espero que les guste Esto es lo que pasa cuando uno intenta Grabar y no les salen las cosas Hay unas cositas que estaban Previstas para que entraran en el video Pero pues al final las corté Esto es como un director scud No, porque entonces debería ser el mismo video Con esas sesiones, ok, olvídenlo Espero que les guste, espero que se diviertan Y un saludo a Kuro Que me ayudó Y no me ayudó, me ayudó, sí me ayudó Pasándome la línea que le dije que sí podía hacer Y que no me ayudó Porque pues al final no lo metí Pero bueno, ya, ustedes lo verán Muchísimas gracias y pues Nos vemos en un próximo video Primero que nada El emulador crea una carpeta llamada PSP Dicha carpeta contiene las save datas Archivos de Chats H bendita mod Bueno, era un carro Pero... Ahora regresamos a la carpeta Chats Y buscamos el archivo que acabamos de crear Después lo... Esto quizás sea lo más sencillo de hacer Tus datos de partida se... ¿Es en serio? La carpeta que tiene por números 0, 0 Son datos de sistema Y no representan Para instalar una nueva save data Tendremos que asegurarnos Que sea la misma... Que sea la misma región Que sea de la misma región ¿Quién escribió esto? Fuiste tú Ahora Esa save data que bajamos de internet Ok Ok Quizás es muy difícil Pero cuidado Antes verifica Qué partida vas a sobreescribir Checando el último número Que ésta posee Si ves que ya tienes otra save data Que comparte ese mismo número Cambia el número de alguna de tus save datas Porque si no haces esto Ahora No puedes tener demasiadas save datas Para un mismo juego Algunos juegos tienen un límite de save datas Tal es el caso de Patapón 3 Que te permite tener solo save data Solo 6, 6, 6, 6, 6 datas ¡Oh! Es muy difícil Bueno, en realidad no Aún faltaría el ¿Cómo instalar texturas en tu emulador? Pero siento que sería Un poco más largo el video Y no quiero que sea aburrido Y tedioso Aparte Es un poco Un poquito Más complicado Si no estás tan familiar Familia Que sea Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafalich Con esto les aseguro Que ustedes aprenderán A moverle a su emulador sin tener que depender de alguien ya es hora de que vayan aprendiendo así que quédense para ver este tutorial eso no está bien sí, vamos ya ¡ponlo! ¡ponlo! pero nos emocionen en este tutorial les voy a enseñar a cómo configurar lo básico mover save datas, instalar texturas meter chats y qué programas o aplicaciones usar para todo esto algunos de estos programas o aplicaciones estarán en la descripción en dado caso de que se me haya pasado algo, traten de buscarlo ustedes, eso también quiero que se lleven de este tutorial ¿muy bien? ¡comencemos! para esta primera parte vamos a necesitar la aplicación S-File Explorer o Z Archive los puedes encontrar en la Google Play Store, simplemente pon estos nombres que están apareciendo en pantalla o como están apareciendo en el video ¿ya lo tienes? ¡perfecto! número que ocupa al cargar la partida si quieres hacer una copia de seguridad de una save data en específico tendrás que elegir esa save data y copiarla en otro lado o subirla a alguna nube de almacenamiento pero Montic ¿cómo puedo saber cuál es mi save data? muy buena pregunta mi emplumado amigo con voz de trapo para saber cuál es tu save data tendrás que ir a la pantalla de carga de partida del juego al cual le quieras hacer un respaldo aquí no cargaremos la partida iremos hasta la... pero Montic yo no encuentro esas aplicaciones ¿puedo usar otra? y si yo quiero instalar unas nuevas save data what the fuck ay no pues bueno chicos espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido y ya saben que yo soy Montic y nos vemos en un próximo video adiós wuuu Música 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 ¡Gracias!